Hoy nos enfrentaremos al reto más complicado que me he enfrentado hasta la fecha Intentaremos hackearle la cuenta a Gustavito haciéndonos pasar por su novia Dejad vuestros likes, suscribíos al canal y utilizad el código ARTA Porque esto va a ser una locura ¡Hola Gustavito! ¿Hola? ¿Sabes quién soy? No ¿Andreita? Si soy tu novia ¿Andrea? ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi niño? Muy bien, aquí pasándonos un parco ¿Cómo me alegro de que estés aquí de nuevo conmigo Gustavito? Porque el otro día, menos mal que le ganaste al chaval ese Sí, ahora nos vamos a pasar el parco los dos juntos, ¿no? ¿Sabes en lo que no eres demasiado malo? ¿En qué? En quererme Claro, en eso no soy malo, en eso soy bueno Yo te quiero mucho Ya, ya lo sé, pero... Me estás rayando la cabeza, ¿eh, Andreguita? Bueno, lo que te he venido a decirte es que hoy vas a tener que hacer una cosa bastante de hombre, por así decirlo Bastante heroica por mí ¿El qué? Bueno, sinceramente es que tampoco te lo quiero decir porque es que me da mucha vergüenza Pero dímelo, dímelo, dímelo No sé, Gustavito, ¿tú estás seguro de que vas a ser un buen novio? Sí ¿Dudas de mí? No, a ver, pero no sé Es que... Hay muchos chicos que ya sabes cómo son Ya te contó, ¿sabas, cómo yo soy? Ya, por eso eres mi novio, pero... No sé, Gustavito, si vas a poder hacer lo que te estoy pidiendo yo Confía en mí, Andreguita, vamos a pasarnos este parkour juntos y luego vamos a jugar juntos Ya, pero no sé, Gustavito, me enviaste una caja y todo a mi casa y me pareció muy romántico Pero es que no sé si me puedo fiar de ti, la verdad Fíjate de mí, Andreguita, fíjate de mí Vale, mío, fiaría de ti, pero... Sabes lo que vas a tener que hacer, ¿verdad? ¿El qué? Bueno, vas a tener que hacer una cosa muy, muy, muy de hombre ¿El qué? ¿A qué te has pensado? Vale, chicos, nos salimos por la cara Se va a quedar súper rayado Chavales, ¿cómo tiene mi cuenta? Me cago en la leche ¿Cómo coño tiene mi cuenta? ¿Qué? Imposible que me haya hackeado la maldita cuenta, chicos ¿Algo en la reseña? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Qué? Una polla, imposible que haya la puesto mal Imposible que la haya puesto mal Porque es que... Es que no, 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 imposible ¿Qué? Necesitamos hacer urgentemente algo ya Pero, Gustavito, ¿cómo tienes la cuenta de Arta? Digamos que se la ha cogido He cogido su contraseña, he cogido su correo y he entrado Ay, qué listo eres Pero se la vas a devolver, ¿no? Pues... no lo sé Seguramente, no lo sé Pero, Gustavito, porfa, ponte mejor con tu cuenta, ¿vale? Vale, pero... Digamos que me quedaré un rato con su cuenta Vale Chavales, ¿pero este niño de dónde ha salido? ¿Qué cojones está pasando? Vale, mafiaros, estoy silenciado Vamos a acceder, como decís, Gustavito Vamos Estoy flipando Gustavito acaba de conseguir mi cuenta por la cara Y no me deja entrar Necesito averiguar cómo lo ha conseguido Y además, hackearle su cuenta O sea, consiguiendole la contraseña y el correo Así que hay que daros hasta el final de este vídeo Porque va a ser una putísima locura Como lo consiga Porque es que Él se piensa que yo soy una tal Andréita Una chica Pero yo soy harta ¿Y qué, Gustavito? ¿Te cae bien harta? Pues... la verdad que sí Pero... 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 ¿Seguidores de harta no crees que se van a cabrear contigo? Pues no creo Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Sí, sí Él me ha hecho varias bromas ya Muy fuerte Ya, pero la mafia rusa es como que Está súper... Súper con harta, ¿sabes? Son como una familia Por eso es mafia, ¿sabes? Quédate quieta A ver, me quedo quieta por ti, Gustavito ¿Pero qué pasa? A ver Sí Es... Como muy bromista Y a mí Me gusta lo atractivo Me gusta la diversión Y pues ahora Creo que me toca a mí A Gustavito A Gustavito Le toca Manejar la broma O sea que Yo ahora mismo estoy saliendo O sea, mi novio es un hombre Que quiere tomar las riendas, ¿no? Claro Me gusta lo atractivo Me gusta lo divertido Si te gusta lo atractivo A mí también Me gusta lo atractivo, la verdad O sea... Sinceramente Me gusta bastante De hecho, lo atractivo, bro Pues eso Voy a la adrenalina O sea... ¡Hola! ¡Qué buena, Gustavito! ¿Has matado a los duos? Sí Tú sí que vas a la adrenalina, Gustavito Pero se la vas a devolver, ¿no? A Arta Sí, según como se porte Ahora tendré que hablar con él O sea que, entre comillas Le... Le vas a chantajear Sí ¡Hala! No me lo creo Bueno, chantajea no Voy a jugar un poco con su cuenta Y voy a jugar un poco con él Ah, vale Entonces El tipo Después de esta partida Vais a invitar a Arta Al lobby Y... Vais a hablar Claro, claro Entonces podría conocer a Arta Por primera vez Sí Pero ten cuidado con él ¿Por qué? Porque es como muy pesado Varias veces ¿Cómo que muy pesado Varias veces? Antes, cuando estaba con Yuli Eh... Me robó la novia un día Y no quiero que eso vuelva a pasar O sea que De repente cogió a Arta Y... Y Yuli era suya Claro ¡Hala! Y empezó a salir con Yuli Sí ¡Qué cerro, ¿no? Sí, tienes que tener mucho cuidado con él ¡Hala! Pero yo espero que Arta No intente ligar conmigo, ¿no? Tienes que tener cuidado, Andreita Imagínate que No sé Que en esta partida está Arta ¿Qué le haría si estuviera Arta? ¡Hala, hala, 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 hala! Tranquilo, tranquilo Gustavito, pero a mí no me dispares Yo me asusto con los disparos Yo no daría nada Porque ahora mismo tengo su cuenta Ya lo he visto Que eres un chico Como que vas muy a... ¿Verdad? Claro Y esos chicos A mí personalmente Me gustan mucho esos chicos Pues supongo que por eso estoy contigo Porque somos tan igual Gustavito, Gustavito Porfa, ayúdame Ayúdame Gustavito, Gustavito Pero no te vayas Gustavito Gustavito, llame Gustavito, ¿qué Ferrari? ¿Qué Ferrari? Se me van a matar, Gustavito Pero no me abandones, Gustavito ¡No! Voy a hablar con Arta Que va a hablar conmigo Pero si yo también soy Andreita Andreita Vas a conocer a Arta Gustavita, Gustavita, ¿eh? Hola, Arta ¿Por qué no me deja entrar a mi cuenta, por favor? Pues... No lo sé Gustavito Mira Yo sinceramente te voy a decir ¿Por qué cojones no me deja entrar a mi cuenta? Tienes que conocer a una persona, Arta ¿A quién? Pues a una persona muy importante para mí Vale, pues invita a la persona Pero yo quiero saber dónde coño está mi cuenta Se llama Andrea Vale, Andrea Andrea Me da igual Pero es que dónde está mi cuenta Es mi novia Vale, que me da igual que sea tu novia Yo quiero mi cuenta Que no sé dónde está tu cuenta, Arta Gustavito Si sé que tú la tienes Bueno, voy a invitar a Andreita, Arta Uy, se ha desconectado Vale, pues no pasa nada, Gustavito Que no está conectado ¿Tienes mi cuenta, sí o no? Sí, la tengo ¿Y qué pasa? No, pues que me da mi maldita cuenta, tío La broma es que me hiciste a mí Ahora te la vas a comer tú, Arta Mira, Gustavito Me tienes harto ¿Qué cojones quieres, Arta? Gustavito Quiero mi cuenta, tío Pues no la vas a tener De verdad ¿Pero por qué no me quieres dar mi cuenta? Pero si soy tu un putísimo amigo Que me la has robado Tú, tú me hiciste Sí, yo Tú me hiciste Con Yuli No, no, no Pero que Yuli ya fue Si me están decidiando Que tienes una nueva novia, hermano Ahora es mi tiempo De hacer bromas a ti Gustavito Mira, yo de ti Yo de ti me fiaba Pero te lo juro que ahora Te lo juro que te quiero destrozar Es lo único que cojones quiero hacer ¿Vale? Destrózame tú No, no, no Muy fácil, muy fácil Yo lo único que te digo Si gano yo, me quedo con tu cuenta Si ganas tú, te quedas con mi cuenta ¿Te parece bien? Vale, acepto Pero si gano Sí Sí, sí, sí Yo te la regalaré Y no tendré ninguna recomendación contra ti Pero en cambio Si pierdes tú Consigo yo tu cuenta Pero la mafia rusa estará conmigo No contigo Chill, chill Tranquilo, tranquilo Vale, chicos Pero igualmente lo que Gustavito no sabe Es que ahora mismo le he llamado a Franela Para que siga hackeando la cuenta Vale, Arta Vas a recuperar tu cuenta Te lo prometo Se la vamos a robar a Gustavito Te lo prometo Te lo prometo Estoy encriptando las cosas ya Pues mira, pues te va a matar Y me voy a quedar con tu cuenta Ah, si gano este POP Eh, me presentas a Andreita Y además me vas a devolver mi cuenta Bueno, Andreita ya me lo pensare Que yo a Andreita a lo mejor me la ligo mañana, eh Tranquilo Yo a mí lo de ligar Ah, chicas Vamos Gustavito A tu casita No me vas a dar la cuentita Pues te hackeo la vida Vamos, vamos, vamos Arta, haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo Confía en mí que yo te lo voy a hacer todo Pero juega bien, Gustavito, tío Es que pareces un niño de 8 años, tío Y a Andreita seguro que eso no le gusta Le gustan pues gente como yo Seria Tú no decidas, Andreita Tú para ti no existe Bueno, para mí existe la chica que yo quiero, la verdad Escúchame, escúchame, Arta Venga, a ver ¿Quieres conocer a una chica? Sí, sí, sí Pues si quieres conocer a una chica Sí Llamas a Salvador Y comuna No, pero no sé Que Andreita me la presentó y me cayó bien Y ya está, Gustavito Que tampoco Que no, que no, que Arta Arta, tú no vas a conocer a Andreita Encriptando su cuenta Ya casi lo tengo, ya casi lo tengo Solo me falta la contraseña Ya tengo el correo Sí, ya la conocí ¿Cómo no me la conocí? Gustavito, para tu casa ¡PAR TU CASA! 3, 2, 1, Gustavito No, ya sabía yo Que rata eres 3, 2, 1 Salto por aquí Te hago así Venga, chaval Venga, chaval Que tu trampa te ha salido bastante mal Porque te se ha violado en la mente Calmate, Gustavito Calmate ¡Qué falso! Arta, tu cuenta será mía Bueno, quizás después de este P.O.P Nada, eres un tramposo, Gustavson Eres un pequeño tramposo 116 Te voy a matar Te voy a matar ¡Te voy a matar! ¡Let's go! Gustavson Devuélveme mi cuenta ya En tus sueños, mundo brincao ¿Qué? ¿Se acaba de ir del mundo? Vamos Gustavito Te vas al lobby Lo tengo Harta Lo hemos conseguido ¿Franela? ¡Sí, señor! Vale, chicos Creo que estamos en la cuenta de Gustavito Muchas gracias, Franela Dime que es la suya Sí, señor Por favor, dímelo Dímelo, por favor ¡Dímelo, sí, señor! ¡Por favor! ¡Te hago la cuenta de Gustavito! Y ahora, chicos Le podemos hacer chantaje Para que nos devuelva Mi cuenta ¡G trenela! ¡ nearly un notificato! ¡A la fin de suceda! ¡Vamos válas!